Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno, mira Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos Él le preguntó ¿Cuáles? Jesús le contestó No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo El muchacho le dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes Da el dinero a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Y luego vente conmigo Al oír esto, el joven se fue triste porque era rico Palabra del Señor Hermanos, hoy el Santo Evangelio nos invita a reflexionar sobre la vida eterna A recordar que esta vida es pasajera Que las cosas son pasajeras Que lo importante Para poder llegar a esa vida eterna Para alcanzar ese reino de Dios en la eternidad Implica cumplir los mandamientos No adulterar No robar No matar Amar a tu prójimo como a ti mismo Mandamientos que a veces No queremos cumplir Porque no los saltamos Porque la vida es así Porque yo cambio de opinión Porque las cosas cambian Porque yo quiero dejarme guiar por lo que yo siento Por lo que yo amo Porque el matrimonio se volvió un contrato civil No una relación de compromiso eterno con Dios Y entonces no me importa la vida afectiva psicosocial de los niños No me importa es mi placer lo que yo hago Como yo vivo y como se me da la gana vivir Porque ni siquiera creo en Dios cuando me exige Que yo también debo controlarme Que yo también debo cumplir con ciertos patrones De respeto por mi propio cuerpo De no estarme acostando con cualquier persona Y entonces me molesta la iglesia Porque yo quiero pensar a mi manera Y la iglesia piensa de otra Y como tengo dinero y tengo un buen sueldo Pues no me interesa mucho lo que piensa la iglesia Pues hermanos Ese pensamiento de hoy día Es el que está impidiendo que muchas personas puedan llegar al cielo A la salvación Un joven se le acerca y le pregunta a Jesús ¿Qué debo hacer para alcanzar esa vida eterna? Y Jesús le responde Cumple los mandamientos Los que acabamos de mencionar No adulterar, no robar, no matar Ama a tu prójimo como a ti mismo El joven le dice Yo todo eso lo he cumplido ¿Cuántas personas buenas hay hoy día? Muchas personas buenas Sin embargo Nos falta algo Da todo lo que tengas a los pobres Y luego sígueme Hermanos El seguimiento a Jesús Implica dejar muchas cosas Dejar como esas materialidades Que a veces nos afanan A veces nos enorgullecemos Para que los demás vean Que tengo un estilo Y un estatus de vida muy alto Pero a costa hasta de mi propio bienestar de vida Mi propia calidad de vida Y nos hemos vuelto superfluos Lo importante no es el ser Sino el aparentar El tener Y nos hemos ido perdiendo En unas situaciones Donde ya Jesús no nos importa Y Jesús dice Si quieres la vida eterna Está bien que cumplan los mandamientos Pero luego ven y sígueme Sígueme Seguir a Jesús No es exclusivamente Para la jovencita Para el joven que se quieran ir Para el seminario Para la vida religiosa También es para el laico Para el padre de familia Que aunque tiene sus responsabilidades Quiere seguir a Jesús Y a veces Es dejar muchas cosas Para los más necesitados Es empezar A darle a los demás Algo de lo mío Mi tiempo Puede ser formarlos Darles un buen ejemplo Pero siguiendo a Jesús Luego ven y sígueme Es decir Cómo está tu oración hoy Cómo está Tu forma de vivir Los sacramentos Hace cuánto no comulgas Hace cuánto no te confiesas Hace cuánto no hablas de Dios Con otra persona Hace cuánto no lees La palabra de Dios ¿Por qué no te integras A una comunidad? Porque hoy día existen varias ¿Por qué no has hecho un solo retiro? Cuando sí has planeado viajes A demasiadas partes En busca de placeres Pero no quieres ir A un solo retiro Hermano, hermana La iglesia sigue ofreciéndonos Jesús nos sigue diciendo Ey, sígueme Hay muchos caminos Para acercarse a Jesucristo A su iglesia ¿Cuántas parroquias no hay hoy día? Deja las excusas Sigue a Jesús Está pendiente tu salvación Es la vida eterna La que está en juego Hermanitos Y así como lo decimos No es un juego Es la vida eterna Es la salvación Bendiciones